Hola que tal bienvenidos en este vídeo verás 14 curiosidades de los Angry Birds o Pájaros Furiosos. El videojuego Angry Birds fue creado por Rubio, una empresa finlandesa. El juego fue lanzado en diciembre de 2009. Angry Birds fue hecho por 4 personas y tomó 8 meses terminar el juego. El costo del juego por crearlo y desarrollarlo fue aproximadamente de unos 100 mil dólares. Angry Birds es el juego número 52 creado y desarrollado por Rubio Mobile. Cuando la versión beta de Angry Birds para androide fue lanzada produjo más de un millón de descargas en 3 semanas. La idea de que los rivales de los pájaros fuesen cerdos nació a raíz de la aparición de la gripe porcina. Existe un parque temático en Finlandia ambientado en el juego. En febrero del 2011, dos años después de la primera creación, el juego alcanza las 50 millones de descargas. 8 meses más tarde, alcanza las 500 millones de descargas. El juego generó un millón de dólares en ventas de anuncios en la plataforma androide en diciembre del 2010. Angry Birds no es solo un fenómeno digital. Los personajes son tan populares que la empresa ha empezado a comercializar juguetes físicos de los pájaros y disfraces y todo tipo de merchandising o mercadotecnia. Su versión de Star Wars, lanzada en octubre del 2012, logró ponerse en las primeras listas de descargas de Apple Store en Estados Unidos en tan solo 150 minutos de haberse publicado. Angry Birds desde que salió hasta el momento ha sido adaptado a distintos dispositivos móviles como los basados en Maemo, iOS, Symbian, Java, Android y Windows Mobile, entre otros. Angry Birds está también disponible en Facebook y Goblet Chrome, así como también en otros navegadores web. Eso es todo amigos, si quieres estar bien informado de nuevos videos, suscríbete. También me puedes seguir en mis redes sociales, puedes seguir viendo más videos dándole clic a la imagen que ves en pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!